Henry Brown, originario de Virginia, llevó a cabo un valiente intento de liberarse de las garras de la esclavitud. Con la colaboración de James Smith, un hombre negro libre, y Samuel Smith, un comprensivo zapatero blanco, Henry concebió un audaz plan para enviarse al Estado Libre de Filadelfia dentro de una caja de madera. En un acto desesperado, se quemó la mano con ácido sulfúrico para evitar ir a trabajar al día siguiente, permitiéndole así poner en marcha su estrategia. Henry se acomodó dentro de las dimensiones de una sencilla caja de 90 x 80 x 60 cm, ajustando su cuerpo de manera increíble. A pesar de las claras indicaciones en la caja que solicitaban un manejo cuidadoso, los transportistas la trataron con rudeza. Henry resistió casi 27 horas angustiosas sin ventilación y apenas podía respirar. Su viaje resultó exitoso cuando la caja fue abierta por las personas indicadas, lo que le valió el sobrenombre de Henry Pops Brown. Este hombre dejó su huella con métodos de escape únicos en la historia.